La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que peregrinaban sobre fuertes caballos y acompañados de crecidos séquitos, hasta campesinos, canónigos, frailes, artesanos, mendigos y penados, que lo hacían en ámbitos más modestos. Pero en uno y otro caso, gentes de todo tipo y condición, más allá de su edad, su sexo o su condición social. Así lo recoge el texto latino anónimo del siglo XIII, La Preciosa, que glosa las alabanzas del Hospital de Roncesvalles, la variedad de gentes que recibe y la calidad de la asistencia que presta a los peregrinos enfermos y necesitados. La peregrinación en Santiago surge en Europa como una iniciativa para ponerse a bien con las cosas del cielo, por lo que se idealiza su ámbito y surge todo un contexto de asistencia al peregrino en las durezas del camino, en modo que no pocas veces el peregrino recibe asistencia y alimentos como ya se recoge en el Códice Calistino, siglo XII. Lamentablemente, desde el comienzo de las peregrinaciones, esto es un reclamo para otras esferas sociales, a cuyo eco se dan las circunstancias más favorables para el desarrollo de la picaresca, en la medida que la condición de peregrino permite el acceso a ciertas ventajas y asistencias que comienzan pronto a ser codiciadas. En efecto, pronto se verá que no todo resulta ser trigo limpio entre la multitud de gentes que recorrían el camino de Santiago, porque en el seno de las peregrinaciones surgen, en respuesta a las necesidades, los auxilios benéficos que se dan a todos los que acuden con el hábito de Romero, y por tanto algunos recurrirán al arte de disfrazarse de peregrino y hacerse pasar por tal como forma de obtener comida y ayudas con no demasiado esfuerzo. Surge así la peregrinación como oficio en que se adopta el hábito de peregrino y su actitud piadosa y penitente como modo de obtener las prestaciones que reciben los verdaderos peregrinos. Es así como surgen los falsos peregrinos, para los que se acuña un término específico, gallofos, cuya definición es precisada en el tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias en 1611. El pobretón, que sin tener enfermedad se anda alogaciano y ocioso, acudiendo a las horas de comer las porterías de los conventos, a donde ordinariamente se hacía caridad y en especial a los peregrinos. Un tipo común de gallofos eran los estafadores venidos del extranjero, comúnmente de tierras vecinas, que vienen no con santo fin, sino como forma de encontrar fácil sustento, como modo de no gastar en tiempos distintos a los de labranza, simulando emprender una peregrinación y esmerándose en ella ante otros peregrinos verdaderos, hasta el tiempo de la cosecha, en que vuelven a sus casas con los beneficios obtenidos de sus andanzas. Fruto de esta picaresca de aparentar lo que no se es para obtener lo que no se tiene ni se merece, pero se busca lograr a costa del engaño, surgen los llamados falsos peregrinos o peregrinos gallofos, cuya existencia está bien documentada ya en el siglo XII, que acuden a los lugares de beneficencia y a las ciudades del camino donde era tradición la asistencia al peregrino, donde obtienen fraudulentamente la asistencia y el alimento a otros destinados, e incluso se apropian de las limosnas que deberían obtener los viandantes más menesterosos. De estos falsos peregrinos serían los más numerosos los vagabundes y mendigos que se echaban al camino con el único propósito de conseguir limosnas de manera fácil que de cualquier otro modo. Eran los más frecuentes y menos nocivos, pues movidos por la necesidad buscaban el sustento diario que no lograban obtener de otro modo. Así, en La vida y hechos de Estebanillo González, 1646, nos dice el protagonista Traté de ponerme en figura de Romero para ir a Santiago de Galicia por ver la patria de mis padres y principalmente por comer a todas horas y por no ayunar a todos tiempos. Pero también los había más nocivos y peligrosos que convertían la peregrinación no en un modo de subsistencia, sino de delincuencia, en modo que vestidos de peregrinos recorrían el camino con la intención de estafar a los verdaderos peregrinos con todo tipo de timos y artimañas e incluso los que robaban con violencia y hasta dándoles muerte. La proliferación de estos verdaderos riesgos para el peregrino hace que los monarcas editen medidas de protección al viajero encaminadas a prevenir los abusos y engaños de los que eran víctimas los peregrinos extranjeros aprovechando su indefensión o el desconocimiento de las normas y costumbres del lugar. También ocurre al contrario, pues será tal la cantidad de falsos peregrinos extranjeros deambulando por los caminos en su propio provecho que los reyes optarán por reglamentar la peregrinación ordenando que los peregrinos se acrediten, pues en algunos casos hubo quienes hasta abandonaban a sus mujeres y sus hijos para echarse a los caminos e incluso que se casaban en el extranjero teniendo en su tierra mujer legítima. Para los que infringían estas normas se preveían penas que podían llegar hasta las galeras de perpetuidad. La proliferación de los peregrinos gallofos llegó a ser tan problemática en la edad moderna y su picaresca que motivó que se dictasen disposiciones legales. Así, las Cortes de Valladolid, Toledo y Madrid, 1523-1528, promueven que no se confunda a los peregrinos con los vagabundos. En Berna, 1523, sus ordenanzas equiparan a los peregrinos jacobitas con buhoneros, merodeadores y gitanos y les prohibía alojarse en la ciudad. En Friburgo de Brisgovia, 1565, sólo permitía pedir a los peregrinos jacobitas si no habían pedido durante el año anterior. En Compostela, en 1569, se les prohibía estar en la ciudad más de tres días. Y Felipe II, en 1590, publicó una real cédula que prohibía vestir a los que no fuesen verdaderos peregrinos de la vestimenta característica de estos y les obliga a llevar licencia de la justicia ordinaria del lugar de donde fuesen vecinos, con fecha y referencias personales y el camino que tenían que seguir. A los romeros extranjeros les autorizaba peregrinar con el individuario de peregrino si traían acreditación de sus prelados respectivos para obtener de la justicia del reino español el permiso o licencia de peregrino. En Rodcervalles, hacia 1600, se habla así de los gallofos, vagamundos, holgazanes, baldíos, inútiles, enemigos del trabajo y del todo viciosos, que ni son para Dios ni para el mundo. Por la mayor parte son castigados y desterrados de sus propias tierras, los cuales, para encubrir sus malas vidas, échanse a cuestas, media sotanilla y una esclavina, un zurrón a un lado, calabaza al otro, bordón en la mano y una socia con título fingido de casados y discurren por toda España donde hallan la gente más caritativa y por otras partes de la cristiandad sin jamás acabar sus peregrinaciones ni volver o por haber sido azotados o desterrados de ellas. Las ordenanzas municipales compostelanas del siglo XVIII llegan a disponer la siguiente orden. Por cuanto con el pretexto de devoción al santo apóstol vienen muchos forasteros mal dispuestos, más a ser tunantes y vagantes que movidos de auténtica devoción, lo que se demuestra en que suelen avecindar en esta ciudad para usufructuar las copiosas limosnas que reparten los fieles en perjuicio de los verdaderos pobres, manteniéndose continuamente en traje de peregrino y con poco o ningún arreglo de costumbres. Por tanto, se manda por punto general que los tales peregrinos que entren en la ciudad presenten inmediatamente a la justicia sus pasaportes y en el término de tres días el certificado de haber cumplido con las diligencias espirituales saliendo luego de esta ciudad y de sus arrabales a sus respectivos países bajo pena a los contraventores de cárcel para los hombres y hospicio para las mujeres. Gallofo es hoy un término considerado en desuso, aunque el diccionario de la Real Academia Española la sigue recogiendo como adjetivo para decirnos que tal es el holgazán y vagabundo que anda pidiendo limosna. Existe también el verbo gallofear que se define como pedir limosna viviendo vaga y ociosamente sin aplicarse a trabajo ni ejercicio alguno. El origen de ambas palabras está en otro sustantivo, gallofa, que era la comida que se daba a los pobres que venía de Francia a Santiago de Compostela en Galicia pidiendo limosna. En cierto modo, aunque el término de gallofo se considera en desuso, su significado sigue vigente por pasiva y por activa porque en el actual auge de las peregrinaciones a Santiago de Compostela no faltan los impostores que acuden a obtener su propio beneficio por la vía del robo de los bienes del peregrino acosando al sexo débil en momentos de indefensión y vulnerabilidad. Es la versión actual de los peregrinos gallofos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!